Hoy tengo el enorme placer de contar con personas muy jóvenes que ya están muy prendidos en ejerciendo sus profesiones, sus doctorados, los cuatro, en el Cluster Biomimic. Y les doy la bienvenida a Perfiles. De verdad, les reitero, tengo un enorme gusto de estar en esta ocasión con todos ustedes. No sin antes agradecerle a nuestros anfitriones, Patti y Roberto Ramos, que nos han dado la fortuna de poder grabar nuestro programa aquí en su maravillosa casa. Así es que dicho esto, iniciamos y con gusto les presento a Eliel, Eliel Yucateco. Así es. Eliel, bienvenido a Perfiles. También está conmigo Diana, oriunde del Distrito Federal. Por otro lado está Anaí. ¿Qué tal, Leti? Anaí de Guanajuato. Irapuato, Guanajuato. De Irapuato, Guanajuato. Y bueno, pues Aldo Veracruzano. Así es. De Poza Rica. Poza Rica, Veracruzano. De Poza Rica. Y los cuatro, pues inmersos en la ciencia. Sí. Son tan serios como se ven en este momento. Nomás espera que agarremos confianza. Van agarrando ahí como el paso poco a poco. Se declararon nerviosos. No creo que sea tanto. Pero bueno, finalmente, lo que pretendemos aquí en Perfiles es que la gente, el público, conozca de cerca, conozca de cerca a personajes que mueven la dinámica del Estado y desde luego del país. Y en el caso particular de ustedes, pues su dinámica se centra precisamente en la ciencia. Así es que vamos a ir platicando un poco acerca del origen de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, maestro. Estás aquí a mi derecha y él es el más a mano. Cuéntame, Liel. ¿Eres yucateco oriundo de dónde? De un pequeño pueblo que se llama Quimilá, Yucatán. Está como unos cinco kilómetros del pueblo mágico Isamal. Isamal, sí, claro. Ajá, un lugar privilegiado en muchos sentidos. Sí, sí, es un lugar muy hermoso, muy extraño. ¿Cómo es tu familia? ¿Papá, mamá? Sí, muy unidos todos. ¿Pero cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Un hermano que vive en los Estados Unidos. Tengo una hermanita que vive en Yucatán, Yoka. ¿Y tú qué número de hijo eres? Ah, yo soy el del medio. ¿El sándwich? El sándwich, así es. ¿Eres jamón, pollo? ¿Cómo que te tocó? Creo que jamón. Ja, 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 ja. Cochinita Pibil. Ah, hombre, bomba. ¿Cómo extraño la cochinita Pibil? Sí, seguro que sí. Entonces, eres el del medio. Así es. Muy bien. ¿Cómo fue tu niñez en ese pueblo hermoso de Yucatán? Es algo fantástico. Creo que muy poca gente puede experimentar ahora, en donde éramos varios primos, jugábamos en la calle, paseábamos, salíamos de la casa en vacaciones a las 8 o 9 de la mañana y regresábamos a la casa a comer, de decir, irnos a jugar de nuevo, de regresar, o sea, era fantástico. O sea, tú a ti te tocó jugar en la calle. Perfecto, así es. La mamá te decía, vete a jugar y te sacaban a la calle a jugar. Así que los juegos clásicos, la timbomba, que el trompo. Ah, no, no, pero me dice de la timbomba, ¿cuál es? Sí, es como se llama, es como un pedacito de madera que tú le pegas primero hacia arriba, entonces va hacia arriba y tú le pegas y el equipo contrario tiene que recibir la timbomba. ¿La timbomba es el palito? Es el palito. ¿Tú jugaste la timbomba? No. ¿Tú jugaste? Pues yo era muy inquieto también, o sea, igual jugaba en la calle, pero pues yo jugaba con mis amigos que el fútbol americano, obvio, en la tierra. Ajá, claro, claro. Pues el Chinchelagua. ¿Ese cuál es? Pues donde se pone alguien así agarrado de un poste y luego pues corría así, le brincaba así. Ah, tamalitos a la olla. La burra tamalera, ¿no, chavos? La burra tamalera. Bueno, diferentes términos, ¿no? Sí, claro, hay además diferentes épocas. Nosotros le llamamos en Yucarán tamalitos a la olla. Tamalitos a la olla. ¿Bomba? Así es. Muy bien. Diana, cuéntame, tú eres de Feña. Yo soy de Feña. ¿De qué mundo de la ciudad del Distrito Federal? Pues 32 años viví en la delegación Xochimilco, ahí es la casa de mis papás. También un lugar espléndido. Sí, muy bonito. Sí, digamos, vimos cómo fue creciendo el DF, ¿no? O sea, por ejemplo, antes hacíamos a la universidad, cuando tenía, no sé, 20 años, hacía 20 minutos. Cuando tuve 23, hacíamos una hora. Entonces, sí, bueno, sí me tocó este crecimiento enorme en cuanto a autos, en cuanto a gente. Pero muy orgullosa. Bueno, contenta de haberme, de haber nacido ahí. Oye, y cuéntame un poco de tu vida en la infancia. En la infancia fui muy feliz. Tengo mamá, papá, afortunadamente. Tengo un hermano mayor. ¿Solo uno? Un hermano mayor. Ajá. Y la verdad es que jugué muchísimo de niña. Y también era muy, o soy muy inquieta, o era muy inquieta, ya no sé. Pero jugaba a la bici, a los patines, stop, resorte. ¿También calle? ¿También en la calle? Sí, sí, mucho, mucho. Me encantaba subirme a los pasamanos. Ahí siempre mi hermano me tenía que ir por mí cuando mi mamá iba por nosotros en la primaria. Ajá. Y tu hermana, no, pues allá, mamá, porque mi hermano es más... Más tranquilo. Sí, entonces, pues tenía que ir mi hermano siempre a decir a Diana, ya, nos tenemos que ir. Es que los, bueno, el primogénito tiene su carga. Tiene su carga, lo he platicado yo con Martín Aluja. O sea, siempre los papás como que experimentan un poco contigo en la forma de educarte y todo, ¿no? Y por otro lado, los que vienen abajo traen lo suyo y lo que le aprenden a los grandes, ¿no? Que era un poco, yo creo, lo que sucedía contigo, ¿no? Sí. Esa inquietud. En tu caso, cuéntame, cuéntame, Anaí, ¿cómo fue tu niñez allá en Guanajuato? Pues en mi caso yo sí era un poquito más tranquilita, o sea, sí, también jugué en la calle, pero más con las vecinas, este, casa de muñecas, cada quien tenía una parte de la casa, entonces nos juntábamos entre todas y armábamos la casa completa. Ajá. Este, aunque también jugué stop, jugábamos a la reata, salíamos en la bicicleta, antes era muy fácil jugar en la calle. Te salías desde que terminabas la tarea, llegabas de la escuela, hacías la tarea, terminabas, y entonces toda la tarde, ¿no? Jugando en la calle, hasta en la noche, oías el grito de la mamá de ya vente a cenar o vente a bañar. Sí, muy bonito. Y muy padre, la verdad, es que sí, esa infancia fue muy feliz. ¿Cómo, cómo, cómo te pintaban las materias en la escuela? ¿Eras buena para la escuela? Sí, era muy buena. Sí, pues tranquila, se le da muy bella, merecedorada. Era muy estudiacita, siempre he sido muy, como muy dedicada, y pues se me ha dado mucho, este, ser como muy ordenada y estudiada en ese sentido. Se te nota, ¿eh? Se te nota. Y en tu caso, Aldo, cuéntame, allá en Poza Rica. Bueno, pues yo soy de Poza Rica, Veracruz, de la famosa colonia Petromex, se llama. Y pues igual que los demás, ¿no? Jugaba mucho en la calle. Sí, como te comentaba, era un niño muy inquieto, o sea, mi mamá sufría mucho, me decía que tenía mal de zambito, me decía ella, porque no podía estar quieto. Este, ya sabes, entre juego y juego, pues terminaba con un labio roto, una raspada, etcétera, ¿no? ¿Qué es una cicatriz aquí? Ah, sí, pero esa ya fue de mayor, sí, sí, sí. ¿De unos cálculos? No, 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 todo el mundo piensa que es que... No, jugando fútbol. Ah, jugaste, ¿pero qué te pasó? Pues un cabezazo. Ay. Ah, o sea, ¿ibas a dar una cabecita? Sí, 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 exacto, los dos chocamos en el aire. Sí, es una... Y eso fue, pero nada que ver con la violencia, no. ¿Y la escuela, qué tal? Híjole, bueno, yo no era tan ordenado, también siempre fui muy... Como era muy inquieto, o sea, pues como que era un poco niño problema, pero sí, o sea... A ver, a ver, ¿eras un poco niño problema o eras un poco problema? Ah, un poco. Aquí estamos sincera, tenemos que hablar. Ábrete, 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 ábrete. Es decir, era una combinación... Fluye, exacto. Era una combinación un poco rara, es decir, porque era muy inquieto, pero cuando una materia me gustaba, como que captaba mi atención y pues sí, me iba bien. Pero si no, era totalmente, lo ignoraba y pues ya, y así fue como hasta la secundaria, yo creo, ¿no? Entonces, mi mamá ya no sabía qué iba a hacer conmigo, ¿verdad? ¿Cómo descubriste que lo tuyo era por la vía de la ciencia? De hecho, yo creo que desde que, o sea, como que... Desde que estaba en la secundaria, yo creo que le agarré mucho gusto a la química. Tuve buenos profesores de química. Entonces, era raro, porque incluso cuando me preguntaban en la secundaria, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser químico. Entonces, sé que me quedan viendo así químico, pero ¿de dónde, no? Es que, si ustedes lo analizan fríamente, la química y la física y las matemáticas es como un área temida. Y el que osa decir que va a estudiar algo de eso, siempre se encuentra con, yo creo que dos vertientes. Una que dice, que se asombra y lo apantallas. Y otra que dice, no, este güey está pero bien tirado, ¿no? ¿A poco no? Digo, ustedes lo deben haber sentido en algún momento. Sí, mi hermana me decía mucho, porque luego ella tenía... Bueno, tengo dos hermanos, una hermana menor y una hermana mayor. También es el sábio. Sí, también. Es como un pollo, pierna, bacala. Pierna, yo creo. Pierna. Entonces, mi hermana luego tenía broncas cuando estaba en el bachillete en química. Y me decía, es que, ¿cómo es que esto te gusta? Me decía, o sea, no le encuentro la manera. Y yo digo, pues es que me gusta y se me facilita, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene el maestro, no? Claro. Todos tienen un buen maestro de lo que finalmente fue su... Descubrí su vocación. Así es. Sí, claro. No te veo muy... No, es que estoy pensando, es como pensando y... Recordando, recordando. Recordando, sí. Y, por ejemplo, en la secundaria, la verdad, tenía un maestro de biología impresionante que describía las cosas, su entusiasmo sobre todo, ¿no? A veces es eso. O sea, igual no tanto como el... Bueno, claro, sí, el conocimiento, pero el entusiasmo que ponen a la clase, eso te inyecta más para... Sí, sí, claro, por supuesto. Y además que... O el gusto más bien, ¿no? O la pasión. La pasión sobre todo, ¿no? Ese deseo de querer seguir con eso y de conocer más. Yo sé que para muchos estudiantes en México, a veces hay que... Tienen que derribar muchos obstáculos para llegar finalmente a donde quieren llegar. Aquí me voy a centrar particularmente en ti, Eliel. ¿Por qué? Pues porque tú eres de un pueblito, de un pueblito, es pueblo mágico, me dijiste. Bueno, es que el pueblo pequeño, ese es un pequeño pueblo que la comisaría es Isamal. Se llama Quimbilá, pero está como a 5 o 10 minutos de Isamal. Isamal, que es el pueblo mágico. Es pueblo mágico, exactamente. ¿Cómo se llama tu pueblito? Quimbilá. Quimbilá. A ver, bueno, a ver, en Quimbilá. ¿Qué educación básica había? ¿Hasta dónde llegaba? Bueno, cuando yo estaba, estaba hasta la secundaria. La secundaria estaba empezando, ¿no? O sea... Ahora ya existe el colegio de bachilleros y todo lo demás. Ya hay más accesibilidad, más educación en el pequeño pueblo. Y entonces, cuando tú eras un niño, había primaria, hacías la secundaria y para la edición. Exactamente, así es. ¿Así fue en tu caso? ¿Ahí lo hiciste? Ah, lo que yo hice fue estudiar la primaria en mi pueblo y después a irme a Isamal a estudiar la secundaria. Muy bien. Sí. En tu caso particular, ¿hay muchas personas de tu familia que fueran universitarios? No, creo que yo soy el único que tiene doctorado. ¡Guau! Sí, así es. ¿Y cómo fue enfrentarte a esta parte de la familia? No, hay una costumbre de ir a la universidad, de que el hijo se vaya, era necesario que saliera. Entonces, ¿cómo llegaste a esta situación? La cosa está de que, por ejemplo, te voy a contar rápidamente, mi mamá tiene tercero de primaria, mi papá tiene sexto de primaria, ¿no? Y entonces, pero lo que a ellos, bueno, lo que más aprecio de ellos es el trabajar, o sea, nunca parar. Y eso fue una inspiración que yo tomé para seguir adelante, o sea, siempre trabajar. Sabía, no sé si iba a ser científico o no, pero sabía que trabajar arduamente todos los días... Da resultados. Da resultados. Exactamente, así es, así es. Y entonces, ¿tú decidiste que ibas a luchar primero, a trabajar arduamente en el estudio? Sí, la cosa es que, como siempre, ¿no? Todos tenemos altas y bajas, ¿no? Por ejemplo, en la primaria, eso fue fantástico, ¿no? O sea, qué buenas calificaciones, 10. Después, el cambio de ir a Isamal, un poco de libertad, el cambio a la... ¿Enloqueciste? A un poco, podemos decir. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Mira cómo quedó. Tiene mucha energía. Y entonces... Mira cómo quedó, me quedó aquí con tu compañero. Y entonces, digamos que no me fue bien la secundaria. Sí, logré pasar, pero... ¿A los tronicones? Pero estaba perdido, ¿no? Ok. Uno conoce cosas nuevas, despierta. La miradilla que se echa ahora. Una miradilla, mil cosas con esa miradilla. Y después, uno, pues, fui a la preparatoria, ¿no? Una de las únicas... Bueno, tenía dos preparatorias de Isamal y ahí entré, ¿no? Y los dos primeros años era fatal. O sea, yo quería matar al macho de matemáticas, quería matar al macho de física. Pero de repente, algo cambió, ¿no? Y en la segunda mitad de mi educación, simplemente me encantó la química, la biología. Pero, ¿qué fue? A ver, eso es lo que me gustaría que escarbaras un poquito. ¿Qué cambió? ¿Qué fue? Ah, bueno, lo más seguro creo que es el maestro Pedro. ¿El maestro Pedro? Sí, sí. Me hizo ver todo completamente diferente. O sea, es como que alguien, nadie, no dé un peso por ti y de repente dice, no, la cosa es diferente. Y me enseñó química, bioquímica, de un modo que nadie más ha podido enseñarme. Y creo que ese fue el cambio. O sea, el maestro Pedro, ¿pudiéramos decir que es el artífice de que hoy aquí en Perfiles esté sentado un doctor? Bueno, hay varios protagonistas de todo esto. ¿Pero él encendió el... Creo que sí, creo que sí. Lo más seguro. Pues miren, como escarbando se encuentran muchas respuestas. Entonces, pues, yo después logré entrar al Instituto Tecnológico de Mérida y ya todo era un reto para mí. O sea, quiero lograrlo, quiero lograrlo, quiero ir, quiero ir, quiero ir. ¿Qué pasaba con tu papá y con tu mamá? Que chambeaban duro allá y veían que su hijo estaba estudiando. ¿Estaban contentos? Sí, estaban contentos. Entendían, comprendían todo antes de la universidad. Pero cuando les dije que yo quería hacer el doctorado directo, o sea... ¿Y por qué no trabajas mejor? Me decían, ¿no? O sea... Ya creo que sí. Exactamente. Entonces, sí fue durante mi doctorado, postdoctorado. Ellos sabían que yo estaba estudiando, pero la comunicación no es tan directa. Les puedes explicar, pero como que sí entienden el 10% de todo, ¿no? Pero no saben el contexto global. Sí, es que eso es un mundo que ellos no conocen. Exactamente, sí. Pero sí, así es. ¿Cómo se sienten? ¿Entienden hoy lo que es tener un hijo que es doctor? ¿Doctor en qué eres? Bioquímica vegetal. Bioquímica vegetal. ¿Ah, sí? ¿Tienen ya la dimensión de lo que es? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Pero cómo los ves tú? ¿Muy prendidos? ¿Alegres, sí? Yo creo que sí, pero no puedo visualizar que ellos entiendan el 100% de todo, ¿no? De todo. Porque saben que voy, vengo, viajo, voy. Cuando fui a hacer el postdoctorado, que me voy a los Estados Unidos. ¿Estás hablando en serio? Y me creyeron cuando ya sacaba mis maletas. Nos vemos en cuatro años. Dije, no. Sí, claro. Y te fuiste a los Estados Unidos. ¿Y qué onda con el inglés? Pues, como todos sabemos, es una barrera muy grande. Yo no hablaba nada de inglés. O sea, uno toma los cursos básicos, ¿no? Que el Harmo, que todo esto, ¿no? Sin embargo, uno cuando llega a la Unión Americana, no entiende nada. O sea, entonces, sí, los primeros seis meses fueron muy duros para mí. O sea, iba al súper y no le entendía a la chica. Y me preguntaba siempre, oye, ¿quieres bolsa de plástico o bolsa de papel? Y yo quedaba así, ¿qué me quiere decir? Y fueron como seis, siete meses de nada de inglés, ¿no? Y ya después del primer año, ya uno va. Soltándose. Aprendiendo. Ya el tercer año y ya es segundo año. Ay, maravilloso. No, pero ha sido una experiencia fantástica. Esta aventura ha sido genial. Genial. Sí. ¿Y qué haces ahí en el INECOL? Bueno, en el clúster. En el clúster yo soy responsable del laboratorio de estudios proteómicos. ¿Estudios? Proteómicos. Proteómicos. En sí que es el estudio de miles de proteínas en diversas condiciones, ¿no? Para entender diversos fenómenos biológicos, como es que un mango madura, como podemos prolongar la vida post cosecha, el transporte de los frutos y todo lo demás. Uy, además, algo que es vital para la industria, ¿no? Así es. Finalmente. Vamos a continuar con mucho más. Estamos en perfil. Jóvenes, ¿cuándo se vieron como científicos? Platíquenos un poco de sus casos. Vas haciendo pasos y llegas a un punto. O quieres llegar a ese punto y entonces tomar las decisiones. No sé si me explico. Yo creo que es un poco todo, ¿no? ¿Es un poco todo? Sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la química, estudié química, pero, por ejemplo, yo fui muy afortunado, sobre todo aquí en la UB, que una generación de profesores que estaban, esta reestructuración de la UB, ¿no? De empezar a involucrar investigadores en la cátedra, a mí me tocó justamente ese proceso. Entonces me tocó muchos investigadores que vienen regresando de sus posgrados en química, entonces venían con toda la pila cargada y pues me contagiaron ese entusiasmo, ¿no? Por la química y la investigación, ¿no? En química. Entonces para mí fue fundamental, yo creo. Sí, es el hombre y sus circunstancias, ¿verdad? O sea, todo tu esfuerzo y todo, pero también el medio en donde estás. ¿Por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Pues yo la verdad sí llegué a la ciencia por casualidad. Bueno, desde la preparatoria, pues igual me gustaban las áreas biológicas, la química, yo creo que todos tuvimos un maestro, ¿cómo se llamaba, Pepe? Como el maestro Pepe. Un maestro Pepe que pues le apasionaba su trabajo y le apasionaba su área y siempre nos explicaba todo de manera que pues hacía que te interesaras en el tema, ¿no? Bueno, sabiendo que tenía como afines a esas áreas, dije, bueno, pues voy a estudiar bioquímica, tiene algo de biología, química, me gusta, entonces voy a estudiar eso. Buscando hacer un servicio social, que era un requisito que teníamos que cumplir en la universidad, acudí a una profesora que era egresada del instituto en donde yo hice el doctorado. Entonces ella me dijo, oye, no tengo ya espacio aquí en el laboratorio, en el tecnológico de Celaya, en donde estudié, pero como ves, tengo una amiga que trabaja en el CIMBESTAP, entonces ella te puede recibir en su laboratorio. Y bueno, el CIMBESTAP es un centro de investigación, se llama Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, está en Irapuato. Yo no lo conocía, a pesar de que pues siempre vivía en Irapuato, entonces pues para mí estuvo fantástico porque regresar a mi casa, somos una familia como muégano, muy unida, entonces hacer mi servicio social cerca de mi casa pues estaba padrísimo para mí, ¿no? Entonces fue que llegué a este centro de investigación y pues ya me topé con todo el mundo de la ciencia y me maravillé con eso y entonces dije, no, pues yo quiero seguir aquí. ¿Te atrapó? Me atrapó. Ana, ¿y cuántos hermanos tienes? Uno. Ah, sí, dijiste que solo uno. Sí. ¿Y usted, mi Diana? Pues yo creo que fue poco a poco, o sea, la secundaria, por ejemplo, sabía que me gustaba la química, la biología, quería hacer perfumitos, eso, no sé, por eso me gustaba. ¿Perfumitos? ¿Es lo que querías hacer? ¿No tienes cara como de muy aplicada? Sí. No le quedó más de aceptarlo. ¿Sí, no? ¿Eras muy aplicada? Pues sí, no me costaba mucho trabajo, pues, sacarme las calificaciones y tampoco me molestaba estudiar, me gustaba, entonces, pues siempre me fue bien, pues, en las calificaciones. Y luego en la prepa, pues, me fui a área 2, entonces también estaba muy contenta en el área de biología. Y, pues, también decidí química farmacobióloga y yo creo que en sexto semestre también tuve un maestro, el que fue mi tutor de doctorado, el doctor Javier Plasencia, que me encantaba su materia de bioquímica y después de esa materia lo perseguí para que me diera chance en su laboratorio de hacer un servicio social. Él me dijo, espérate, necesitamos que avances un poquito más en la carrera, venme a buscar en un año. Pero ya creo que ahí fue, yo quiero estar en ese laboratorio, quiero estar con... O sea, ya era tu objetivo. Sí, sí, y entonces una vez que entras al laboratorio, pues, empiezas a conocer el mundo de, pues, de investigación y yo creo que fue, pues, poco a poco mis decisiones. O sea, terminé una tesis y me metí a la maestría y cuando terminé la maestría yo creo que ahí dije, creo que sí, quiero hacer el doctorado y me voy por la investigación. Y creo que fue como poco a poco en mi caso. O sea, conociendo como el mundo, pues, por ejemplo, de los congresos y el mundo científico, que poco a poco ves de qué se trata. Sí, como zambullendo también en el medio, ¿no? En el ambiente. Sí, 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 me gusta. Oigan, y sus familias, este, ¿cómo respondían a este? Y luego estudia y luego, y terminan la maestría. Como que hay familias en donde eso se ve muy bien y es como muy lógico y todo, pero hay familias que dicen, muchacho, ya produce. A mí me pasó exactamente lo mismo que el hielo. Yo cuando terminé la universidad y hablé con mi papá, oye, ¿sabes qué? Pues, quiero hacer una maestría. ¿Una qué? Una maestría. Este, y fíjate que me van a, me van a becar. Este, entonces, pero la beca no llega luego, entonces necesito unos meses que me apoyes todavía. Ya ponte a trabajar, ya tienes 18 años, me dices, ya, 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 olvídate, ya. Así, eso fue su respuesta. Suficiente, ¿no? Claro. No, pero no tenías 18, tenías, ¿qué, 28? Más de 18, más de 18. Ah, ya tienes más de 18, claro, sí, ya ponte a trabajar, ¿vale? Sí, 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 no todas las familias están tan dispuestas a seguir, a seguir apoyando. ¿Qué dirían ustedes que es lo mejor de ser un científico en México? ¿Hay algo mejor? Yo pienso que es despertarse todos los días y tener un nuevo reto enfrente. Sí, ¿verdad? No haces, es tan mareado, son cosas completamente diferentes todos los días, o sea, una libertad intelectual de pensar muchas cosas, analizar, ir profundamente y todos los días cambia. Creo que el científico, muy distante de lo que uno pudiera imaginar, es alguien que tiene todo el permiso de soñar, siempre soñar y soñar y soñar cosas muy grandes, ¿no? Yo creo que a más de uno de nosotros ha pasado que a veces en esas noches de insomnio, pensando en un proyecto, se ocurren cosas locas y ya está la solución. Sí, claro, claro, claro. Y por ejemplo, es muy importante, ¿cómo se llama? A muchos de nosotros no ha pasado, porque de repente te vas a dormir, estás pensando algo y no quieres que se te olvide, despiertas, sales de la cama, lo escribes. Sí, sí. Y de repente, el día siguiente regresas y ya sabes hacia dónde va el proyecto. Exacto. Entonces, es también un trabajo, no de seis horas, ocho horas, son 24 horas. Es una forma de vivir, ¿no? Exactamente, así es. Es una forma de vivir. Bueno, esa es diríamos la parte más bonita, más romántica, pero lo peor, en México, ser científico en México. Yo creo que es el problema, ¿no? La falta de recursos, que bueno, finalmente somos como investigadores jóvenes, yo creo que también nos está tocando un cambio en ese sentido. Pues ya hay más presupuesto para la ciencia. Exacto, exacto, a eso me refiero, es decir, se están viendo esfuerzos para apoyarnos más, pero bueno, finalmente incluso en los países de primer mundo siempre falta más para investigación, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sí falta es que la sociedad también apropie a la investigación como un bien social, también nosotros contribuir a que ese sentimiento crezca en la sociedad, porque eso ocurre en los países de primer mundo, ¿no? Es decir, bueno, claro, es un conjunto de condiciones, ¿no? Pero la gente lo ve con buenos ojos, ¿no? Es decir, lo siente como un beneficio para la sociedad. Pues es que la ciencia y la educación impulsan el desarrollo, ¿no? Claro. Y agilizar a lo mejor un poco más la forma en que llegan los reactivos, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente que hemos tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en Estados Unidos, que ves que la diferencia no es en cuanto a capacidad ni de ideas, ¿no? Sino simplemente de que el día de hoy le pido a la compañía que me mande unos oligos y me los mande al día siguiente. Y aquí, pues, pasa, si te va bien, 15 días. Entonces, en esos 15 días, pues, ya se fue que pudiste avanzar en la investigación. Entonces, simplemente también, pero bueno, coincido con algo que están cambiando las cosas, pero para mí una cosa es que tuviera uno el acceso mucho más rápido a los reactivos. Sí, claro, pero eso implica, eso es burocrático. Exacto. Esa es la mentalidad, ¿no? Sí, pero de igual modo implica muchas cosas. O sea, conforme vaya incrementando la inversión en ciencia y tecnología, las empresas tendrán sus stocks de productos para nosotros en México. Por ejemplo, una empresa ahora no puede arriesgarse a comprar tantos stocks, sino el presupuesto para que los científicos mexicanos les compren sus productos en México. Entonces, cada vez que queramos comprar algo, el caminito que sigue, ¿no? Tú compras, viene de Estados Unidos o de Europa, el transporte, o sea, y es un periodo de tres meses aproximadamente, ¿no? Pero eso va a estar, yo pienso, tengo la certidumbre de que va a estar cambiando drásticamente en el futuro con todo el apoyo que Conacyt está haciendo ahora en México. Pero también estamos de acuerdo que es un chip, ¿no? Que los mexicanos tenemos que cambiar nuestro chip y ponerlo al día y ser personas emprendedoras y ser personas, desde la puntualidad. ¿No? ¿Cómo son de puntuales los científicos? Puntuales me refiero a que citamos a las 7 y llegan a las 7. Sí. O llegan 7 y cuarto, 10 para las 7. Pues yo creo que... Como de todo. Mira, somos científicos, pero pues ahora sí como te decía, somos simples mortales. Y como simples mortales... Sí, todos los quiero acá, allá, allá. Y como simples mortales es típico que estás impregnado por tu historia personal. Entonces, el que llega tarde en X situación es en todo, o sea, y el que no, pues... Sí, pero creo que también incluye a tu formación científica. Es como tu pedigree también, ¿no? O sea, es muy importante. Como tu educación y responsabilidad también. Exactamente. Y no, y cómo se llama, los que te hemos tenido la oportunidad de ir al extranjero, o sea... Totalmente. Sí, si vas a tener una reunión con un alemán o con un suizo, o sea, te dicen las 10 y necesitas estar allá cuarto para las 10. Exactamente. Así es. Entonces, llegas acá y vas a una fiesta, te dicen que es a las 3 y llegan todos a las 6. Así es. O en las bodas, o en las bodas te ponen que es a las 7 y media, tú llegas a las 7 y media y no, es a las 8. O sea, te citan media hora. Para que te hayan de cenar a las 10. Exactamente. Eso es lo peor. Con los congresos, por ejemplo, cuando hay congresos internacionales que empiezan las ponencias a las 8 o a las 8 y media, pues allá sin todos a las 8, cuando es en el extranjero. Aquí de pronto, 8 y media vamos llegando a las 9, ¿no? O sea, entonces... Es tremendo. Ese chip, creo que necesariamente lo tendremos que cambiar, ¿no? Ese que nos hace llegar tarde, ese que nos hace decir al ratito o en un momentito y pasar tres días. Ahorita. O que nos quite de la mente la ahorita. Yo estoy tratando, estoy en una lucha personal por quitarme esa palabra, fíjate, ya no decir ahorita, porque creo que desde ahí estamos mal. Ahí les pongo mi reto sobre la mesa, a ver si lo aceptan y eliminamos la palabra ahorita. Bueno, ahorita, ustedes, me queda claro que estudiaron en el extranjero, ¿tú? Estuve la oportunidad de estar un año. ¿Un año? Yo soy 100% mexicana. 100% mexicana, tú sí estuviste también en el extranjero. Sí, dos años en Estados Unidos. ¿En qué parte estuviste? En Cincinnati, Ohio. ¿Cómo te recibió su Cincinnati? Fue un poco, un poco como comentaba Elir, yo también cuando llegué allá, yo estaba recién terminando cursos de inglés, entonces era un reto también. El idioma. Claro, el idioma, entonces llegar, tomar un teléfono y hacer llamadas para buscar casa. O sea, era un shock, un miedo que tenía yo, pero pues como, o sea, algo que mis padres siempre me inculcaron y sobre todo mi madre fue, aviéntate, hazlo. Entonces, ni modo, agarré el teléfono y empezaba a hablar y si no entendía, ¿me puede repetir por favor? Y así hasta que logré concertar varias citas, eso fue un primer logro, citas para que me enseñaran casas. Así es. Entonces, fue algo, pues muy padre, ¿no? Y es duro, es duro, o sea. Es fuerte. Claro, o sea, por supuesto. Desde el clima también. Tú estuviste. Bueno. Pues que tú de Posarrita. Es que, no, lo que pasa además es cuando yo llego al hospital, hice amistad inmediatamente con un coreano que era mi vecino en la oficina. Le digo, oye, este, ¿cómo es el clima aquí? Pues así como ahorita. Pero, ¿en qué época llegaste más o menos? Yo llegué en... entre julio y agosto del 2013. O sea, el calorón. Sí, exacto. El verano es rico allá. Entonces, yo le pregunto, oye, ¿cómo es el invierno? Me dice, bien. Este, si acaso un día verás alguna capita de hielo sobre alguna avenida. Ok. Llega el invierno. ¡Wow! Fue... Yo creo que, además, bueno, está cambiando mucho el clima porque incluso los nativos se sorprendían de tan severo que fue el invierno, ¿no? Pero para un mexicano de clima tropical fue... ¡Oh, Dios, padre! De Posarrita, ¿te imaginas? ¡Wow! 38, 40 grados. Y luego vengo de vacaciones en diciembre y nadie me dijo que la calefacción la tenía que dejar prendida. Entonces, vengo a Poza Rica a visitar a mis papás, voy de regreso, voy al baño, abro una válvula y... ¡Se revienta la calefacción! ¡Claro! 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 ¿Y qué pasó? Pues nada. Hablar al señor, oye, mira, pues pasó esto. ¡Ay, es que tienes que haber dejado prender el calefacción! Y yo, exacto, ¿no? O sea, entonces sí fue, batallé mucho con el clima, o sea, porque es muy drástico. Entonces, que estuvo en Estados Unidos, ¿sintió la discriminación? Yo he sentido más discriminación en México. ¿De verdad? Así es. Como se llama, en el norteste de los Estados Unidos, en este pueblo, el 90% de la población tiene doctorado, el otro por ciento maestría en Cornell University, en Ítaca, Nueva York. O sea, es simplemente el nivel de intelectualidad en el pueblo era sorprendente. Te encontrabas genios en cada rincón, o sea, y era una experiencia fantástica. Se te caía tu reloj, tus pertenencias, y al día siguiente te estaban hablando y te integraba tu reloj todo intacto. O sea, es un cambio drástico que uno vive, ¿no? Desafortunadamente en México uno, yo he sentido ciertos grados de discriminación. ¿Tienes algún ejemplo de esto? Ah, sí, tengo uno, claro. A ver, cuéntame. Sí, por ejemplo, cuando estaba yendo a Estados Unidos, ¿no? La primera vez, y pues, así no tengo dólares, dije, ¿no? Entonces saqué unos pesos y fui a cambiarlo, ¿no? Y llegué y le dije, ¿me cambias estos con dólares? Y el señor me dice, ¿es para tu patrón? Me dijo. Yo le dije, no, 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 son para mí. Le dije, ¿no? Oh, y que no creía él, ¿no? Porque ¿a dónde te vas? No, no lo creía, ¿no? Y cosas así sencillas, ¿no? Como dices, ay, quiso. O sea, simplemente la comunidad mexicana no está preparada para muchas cosas. Sí, y es eso que dices, es el grado de educación de la gente. Claro, por supuesto, sí. ¿Ustedes, este, sintieron algún...? Pues yo tuve la oportunidad de estar en California, entonces en California creo que... ¡Pura mexicana! ¿Pero de género tampoco? No, 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 de género no, tampoco. Entonces, a lo mejor el reto más importante fue en el laboratorio, que era puro chino. ¡Méritas! Donde llegué con... ¿A dónde estabas tú? Estaba en la Universidad de California, en el campus. Ah, sí, sí, perdón. En Riverside, y pues la doctora de laboratorio, la jefa es Hailin Yin. Es china, y pues casi el 80% es, pues, estudiantes postdocs chinos. Pero bueno, nada más fue como un reto al principio, porque pues sí, de pronto, al principio cuesta trabajo, pero ya, después de... Oye, pero el chino, bueno, el chino, este, con la mujer... Pero teniendo una jefa mujer, yo creo que eso también ayudaba. Sí, 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 porque ahí no era... yo nunca vi una discriminación en cuanto a género, no. No, no, no te pasó. Oye, ¿y nunca te enamoraste de un chino? ¿De un chino? No. ¿Estás casada con un qué? Eh, con Eric, mexicano. Mexicano, mexicano. ¿No hubo un chino que le ponía el tapete? No, 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 muy buenos amigos, no, 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 colegas, pero no. Tú, Ana, ¿y por qué nunca te has ido al extranjero? ¿Te irás en algún momento a hacer algún estudio? Pues sí, tal vez más adelante, este, una estancia sabática, cuando ya estemos en su momento de poder tomarla. Ahorita, pues, apenas acabamos de empezar. Yo no me fui porque cuando terminé mi doctorado, mi pareja, que en ese momento era mi novio, él se retrasó un poco para... él también es científico, y se retrasó un poco para empezar sus estudios de doctorado por una situación familiar que tenía en casa, un poco complicada. Entonces, justo cuando yo terminé, me pidió que nos casáramos, o bueno, acordamos que nos íbamos a... No, pues, es... Teníamos ya una relación de mucho tiempo, entonces, la verdad es que desde que nos conocimos, creímos ambos que éramos el uno para el otro, y encontramos a nuestra media naranja en ese momento, pero pues la situación, estábamos muy jóvenes, estábamos terminando nuestras carreras, empezamos a trabajar, él tuvo una situación complicada en casa con su mamá, que padeció de cáncer y estuvo 10 años, 8 años enferma. ¡Wow! Entonces, pues, eso complicó un poco las cosas, él también quería hacer un doctorado, pero, pues, la beca de doctorado no era suficiente para cubrir los tratamientos en ese momento, entonces, se metió, pues, toda la familia, porque, pues, esos tratamientos, ajá, son muy costosos y, pues, ahí se involucra toda la familia para sacarlo adelante. ¿Y esto aplazó que ustedes... Esto aplazó que... ¿Estudían juntos? Pues, o sea, seguíamos juntos, pero, pues, no había planes de matrimonio ni nada en ese momento, porque, pues, estábamos como terminando con esas situaciones complicadas en casa y, pues, estudiando, ¿no? Esta niña de ojitos tan bonitos duró 11 años de novia. ¿Le digo? Exacto. La época del reinato. Novia es muy muy larga, ¿no? Bueno, entonces, imagínate, después de 11 años de novia, si me piden el matrimonio, no me voy a ir a hacer duro. ¡Qué saluda! Muy bien. Bueno, vamos a mensaje, regresamos a perfiles. Entonces, en conclusión, Estado civil. Soltero. Soltero. Casada. 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 Soltero. ¿Por qué los varones solteros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué revela? ¿No con novia? Sí. ¿Comprometido? Sí. Y se me acaba de comprometer en esto. Ok, ¿con novia y pero ya con algún plancillo por ahí? Sí, ya. Sí, muy bien. Solo novia. Sí. Solo novia. Solo novia. No hay compromiso todavía. Novia, está bien. ¿Una novia de cuánto tiempo tienes de novia? Ah, pues no tengo tiempo acá en México. ¿Un año? ¿Un año? Sí. Ah, bueno, ya se puede ir pensando ahí que ya, ya sea así. No te asustes, Eliel. El matrimonio es el mejor estado de nombre. Vivir en pareja. Claro. Ok. Hijos ninguno, ¿verdad? No. Pero sí planes, o sea, ¿sí tendrán hijos? Sí. No te veo ni convencida. ¿No tienes espíritu maternal? Pues todavía no ha florecido, pero creo que ya no ha florecido. Muy bien. Entonces, pero no tienes, en este momento no quieres tener hijos. Pues en este momento no. No. Sí. Y tú, Anaí, ¿sí tendrás hijos? Pues si llegan, bienvenidos. Por eso, pero ¿están en tus planes? Sí. Tampoco te veo como muy rendida con el asunto de la maternidad. ¿Es así o es mi apreciación? Eh, no, pues, o sea, la verdad es que no he hecho nada para que hasta el momento no lleguen. Este. Ah, o sea, tú no te cuidas. Y no, no, y no han llegado. Entonces, este, no es algo que, que me preocupe. O sea, si llegan, bienvenidos, este, serán los más queridos. Si no, pues, ni modo, no era para mí. Claro, claro. Bien, estás abierta. Sí. A tener hijos. ¿Ustedes sí tendrán hijos o no? Como dicen ahí, si llegan, bienvenidos. Por eso, pero sí estarían en tus planes, hablando de futuro. Yo creo que más bien sería un plan en conjunto, ¿no? Sí, claro, pero bueno, supongo que con, ¿cómo se llama tu nombre? Yoya. Yoya. ¿Con Yoya? Te habrás platicado al respecto. En eso estamos. En eso, ¿están ahí en el estilo de Afloja? Sí. Muy bien, pero tú de entrada, ¿sí estás animado con el asunto de los hijos? ¿Sí te la da la idea? No es una posibilidad en la cual esté cerrado. Ah, eso es importante. ¿Y tú tienes hijos? Yo tengo dos. ¿Y tú tienes hijos? Tengo una hija, una hija que tuve con una novia hace tiempo. ¿De los años de la secundaria? No, hombre, no. ¿Estabas ya más gaguecito? Ya, después del doctorado. Ah, oye, es todo un nombre. Ah, exactamente. Cuéntame, este hijo, ¿cómo se llama? Ella se llama Paloma. Ella Paloma, ¿y él? ¿El niño? Solo uno. Ah, ¿es una niña? Es una niña, sí. Ah, perdón, es que entendí que era un niño. Es una niña. Paloma, qué bonito nombre. ¿Cuántos años tiene Paloma? Ella tiene como cinco años. ¿Y la ves con frecuencia? Ah, con tantos trabajadores. No puedes tanto. Pero sí, por ejemplo, la ves una vez al año, pasas vacaciones. Sí, Navidad, lo más seguro de Navidad. Cada año, cada año. ¿Pero hablas por teléfono? Mmm, hay veces. Ajá. Es que esto nos absorbe, pero sí me gustaría interactuar más. Sí, claro, una hija es una bendición. Aparte, fíjate que las hijas son de los papás, de los papás varones. O sea, sexos opuestos se atraen, sí saben eso, ¿no? Entonces. Sí, ¿no? Pero. Sí. Entonces, el papá y la hija, normalmente, ¿no? ¿No se llevaron súper bien con sus papás? Sí. Sí. ¿Sí, verdad? Claro. ¿Y ustedes con tu mamá? Hablabas hace rato de la relación con tu mamá. Sí, pero creo que las hijas están más apegadas con las mamás, ¿no? También. Pero hay una, hay una tracción. Es diferente la relación. Depende. Hay algo, hay una tracción especial entre la hija y el papá, ¿sí? Sí, sí. Así es que cultívala. Perfecto. Además, una hija es un ángel. Así es. De verdad, yo sí menosprecio a los hijos, por supuesto, porque cada cual tiene su lugar privilegiado, ¿no? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo te diviertes? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer mucho deporte. ¿Qué haces? Empecé haciendo, toda la vida he hecho deporte, ¿no? Pero, como siempre, altos y bajos, ¿no? Ajá. Tratas un poco de pesas, me estoy metiendo mucho en spinning, traté de correr, caminar por Jalapa, pero tengo muchas alergias, entonces no es buena idea. No, claro, no. En el bosque en niebla, como que no, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, y me gusta mucho leer también. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué libro está ahora en tu, en tu buro? Ahora tengo este de, esta mujer que escribo de Secret Friend, es, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es The Goldfish. No me acuerdo el nombre de esta mujer, pero ahorita es triste porque no me da tiempo leer por placer, porque tenemos que leer por, tengo mucho trabajo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tienes que leer por chamba. Sí, pero sí, o sea, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes. Es una, es una distracción para ti la lectura. Toni Morrison, o sea, es fantástica, o sea. Muchos más. Sí, pero sí me gusta, pero desgraciadamente, ahorita no tengo tiempo. Y usted, señorita, ¿cómo se divierte? A mí me gusta mucho ver las películas, me gusta mucho ir al cine. ¿Cuál es tu película favorita? Uy, este. Una que de repente pescas en la tele y que ya la hayas visto chorro mil veces. La de Billy Elliot, me gusta mucho. Ah, es bonita. Es bonita, esa me gusta mucho. Como muy sensible, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿y películas? ¿Qué más? Ahorita estoy retomando el violín. Tocaba el violín de chica y entonces, como con tanto estrés en el trabajo, dije, ya, vamos a hacer algo bonito. ¡Qué madre! Me lo traje de casa y entonces, de mis papás que estaba allá, entonces estoy otra vez retomando. La primera otra vez enfrentamiento fue que se me rompió la cuerda, entonces tengo que ir a comprar la cuerda, pero me gusta mucho. Pero tú sí tocas violín. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué grado hiciste o cómo fue eso? Hice el propedéutico en la Nacional de Música de la UNAM, entonces sí estudié como de los seis años a los dieciocho, pero luego lo dejé. Entonces, ahora otra vez estoy sacando mis partituras y todo, pues, para, sobre todo, relajarme. Para que toques en las fiestas con los ojos. ¿Qué pasa? Pero a ver, aquí hay algo que me brincó de repente. ¿Ciencia y arte? Ajá. ¿Sí? ¿Hubo algún momento que tuviera la disyuntiva de qué hacer? Pues sí, cuando justo tenía que ver si me iba a la carrera de química o a la de violinista, pero yo no podía con las dos hay gente que igual no puede tengo una prima que estudió odontología y clarinetista hice el primer año todavía de licenciatura pero la carrera es súper absorbente que eran laboratorios de cuatro horas y maestro de violín que era italiano y de la vieja escuela me decía que si no tocaba un diario eran meses de retraso yo ya llevaba como un año de retraso porque ya no podía practicar dos carreras muy absorbentes sí, muy absorbentes y como me tocaba ir con maestros de la vieja escuela, de música mucha disciplina, bueno no es de la vieja escuela o muy estricto no fue posible entonces en ese momento lo dejé, pero lo dejé lo dejé radicalmente entonces ahora otra vez ya lo abrí y entonces ya estás en ese acercamiento todavía que no me fue muy bien lo que se Anaí, cuéntame ¿tú qué haces? pues a mí me gusta también hacer mucho ejercicio corro todos los días salimos en la bicicleta ahora con este precioso paisaje de Jalapa pues salir en la bicicleta es wow, lo máximo la verdad es que sí nos tocan unas rutas que están increíbles entonces pues lo he disfrutado mucho ajá y usted señor bueno deporte deporte no tanto más bien para mí deporte extremo es pasear a mis perros ¿cuántos tienes? tengo tres Aldo ¿de qué raza son? uno es un Boston Terrier el otro es un American Bully y un Chihuahua tres perros ¿y cómo le haces? si estás tan ocupado pues hay que cuando se puede hay que dedicarles un tiempo ¿y lo sacas todos los días? trato sí trato pero pues si no están conmigo en las tardes ajá ¿cuál es el horario que tienen de trabajo? ¿solamente trabajan en la mañana? no realmente realmente el problema con la carrera científica es que no hay horario y más cuando ya estás corriendo experimentos pues a veces hay que regresar en la noche al laboratorio o hay que estar supervisando aunque sea por teléfono que está pasando o el trabajo continúa después del laboratorio exacto perdes la computadora exactamente entonces ajá esto que acaban de decir de la chamba del trabajo ustedes están trabajando para el INECOL sí pero están en la parte nueva del clúster biomímica que ya se los hemos presentado con el público de perfiles y que a mí en particular soy una enamorada de este proyecto de verdad lo digo de corazón y me siento muy orgullosa de que esté en mi tierra y en este sentido también me da mucho orgullo de que jóvenes como ustedes estén trabajando ahí ¿qué les significa estar inmersos en este proyecto hecho realidad? entonces es una oportunidad ¿no? es una oportunidad porque pues yo creo que es un lugar único o sea si se compara al menos en los mismos términos de infraestructura personal capacidad gestión para apoyos yo creo que en estos momentos en México no hay otro lugar equipo ¿no? sí se tiene picudísimo el equipo pienso además de esta gran oportunidad es un gran reto porque hay una gran responsabilidad en todo esto ¿no? entonces es una mezcla de no podemos quedar mal para poder entrar a trabajar al INECOL y bueno ahora se posicionan en el clúster hay que competir fieramente ¿no? sí sí fue un proceso pues interesante ¿no? porque incluso en México no está uno acostumbrado a procesos de evaluación como ahora se hace también en el extranjero ¿no? entonces competir contra otra persona a tu mismo nivel pues te demanda mucho ¿no? es decir tienes que mostrar de alguna manera que eres el apto para la posición ¿no? oye y aparte bueno también de alguna manera cambiar esta mentalidad que tenemos los mexicanos de a ver tu compadre para que te recomienda claro o sea no hay manera ¿quién te va a recomendar aquí? ¿no? sí en investigación es muy difícil eso es simplemente son varios ¿cómo se llama? varias capas de conocimiento experiencia que uno debe tener no puede funcionar eso porque incluso si ocurriera simplemente no das la talla no claro son tantas cosas son tantos matices que no no una persona si entrara de ese modo simplemente no llega ni a la esquina a ver les voy a poner un reto les voy a decir cuál es el reto que me expliquen brevemente y conciso lo que cada uno hace y además en palabras entendibles para el grueso del público ok yo estudio miles de proteínas en diferentes frutas y otros diferentes cultivos con el fin de entender cómo un mango o un aguacate madura ¿por qué proteínas? porque las proteínas son el fundamento de la vida muy bien pues yo estudio las interacciones moleculares entre una planta y un patógeno o cómo las plantas se enferman por distintos organismos que pueden ser bacterias o hongos como lo hacemos por ejemplo los humanos entender cómo las plantas están respondiendo a esta infección y también cómo estos organismos también por ejemplo tienen factores de virulencia toxinos que afectan a las plantas y entender este proceso para en un futuro poder resolver una enfermedad exitosamente de una planta muy bien Anay yo estudio biología del desarrollo de plantas como respuesta a deficiencia de nutrientes es decir tratamos de entender internamente todos los mecanismos que la planta desarrolla para poder adaptarse a esas condiciones cuando está a esas condiciones en el suelo que hay deficiencia de nutrientes y pues la planta tiene que de alguna manera desarrollar estrategias para adaptarse y poder sobrevivir a esas condiciones muy bien Aldo bueno yo trabajo en un área que se llama química computacional si esa está claro está medio marciano pero básicamente es estudiante usando las computadoras estudiar eventos moleculares incluso hasta escalas atómicas como si tuvieras un microscopio molecular observas el comportamiento de las moléculas y una vez que se entienden esas reglas del juego molecular pues te permite por ejemplo diseñar medicamentos entender por ejemplo interacciones un poco lo que platicaban los compañeros a niveles más finos por ejemplo evitar efectos tóxicos de las moléculas o porque las moléculas son tóxicas también todo ese tipo de cosas todo en la computadora virtualmente muy bien entendimos muy claramente tienen 10 en explicación de la familia a la que se dedican ahora rápidamente ¿tú qué consideras tu mayor defecto? ah soy muy hiperactivo ¿tú qué consideras tu mayor virtud? ay ya estaba pensando en el defecto te cambié la jugada Diana muy honesta sí muy honestidad en todo ¿qué te inspira? la naturaleza ¿qué te conmueve? ah el dolor ajeno ¿qué te lastima? ah la pobreza en México ¿qué te molesta o qué te enoja? la deshonestidad ¿qué disfrutas? el amor ¿qué admiras? la naturaleza ¿qué no quisieras dejar de hacer antes de morir? comer ¿qué rol en tu vida te ha sido más difícil Diana? ¿qué rol en mi vida? ¿qué ha sido más difícil? ay son ¿tenguno? ¿ahí la llevas? sí todos son un reto ¿no? pero así yo no que diga ay ¿por qué? no ¿qué te gusta tomar Ana? café ay qué propia ¿de así de fuerte nada? de fuerte tequila tequila ¿y cuál es tu platillo favorito? en general mariscos mariscos ¿pero alguna forma particular? no con pasta por ejemplo una combinación muy bien y usted señor ¿qué le gusta comer? cochinita pibil ¿pero hecha por ti? no por mi mamá ¿no sabes cocinar? sí sí cocino ¿qué sabes cocinar? como les comentaba frijol colado carne molida puchero de tres carnes ahí experimentando mezclando cosas claro antes de invitar a mis amigos yo hago experimentos ¿no? gracias a Dios claro si es comestible entonces yo invito a los amigos claro simplemente dar a dar tus alimentos a otras personas es un reto ¿no? es exacto por supuesto que sí ¿cocinas también tú? sí sí cocino ¿y cuál es tu platillo? si me quisieras apantallar ¿qué me cocinarías? unos chiles en hogar muy bien chicos pues hemos llegado al final de perfiles yo les quiero agradecer enormemente su participación en este programa ha sido un momento muy agradable el que he pasado con ustedes espero que ustedes también se hayan divertido y bueno finalmente hacer mi reconocimiento para cuatro jóvenes mexicanos que están con las pilas muy bien puestas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a usted que me ha hecho el favor de acompañarme gracias a Paty y a Roberto por ofrecernos este magnífico espacio para perfiles y bueno como siempre yo a usted lo espero en la próxima y bueno y bueno CC por Antarctica Films Argentina